El Frijolito Castillo El Frijolito Castillo En productos agrícolas encontramos también variedades y con precios algunos incrementados. Por ejemplo, la papa rosada se vende 2 soles con 40, la blanca 2 soles con 20, la amarilla 3.50, la peruanita 3. Hoy la guairo y comantanga se venden a 2 soles con 70 céntimos, la yuca 2.50, el limón oscila entre 3 y 4.50, el tomate 3. También la cebolla roja 2.70, el zapallo macre 2.80 y una coli flor entera se vende desde 3 soles y 4 soles por unidad. Además también encontramos el choquito verde por unidad 1.30, la lechuga desde 1.50 y las ricas vainitas por kilogramo se venden desde 4.50 y 5 también el kilogramo. Bueno, ahí tenemos los precios en cuanto a barrotes y a productos agrícolas. ¿Y qué pasó en la zona de frutas? Encontramos también variedades. Por ejemplo, hoy la papaya se vende a 3 soles, la palta 8, la granadilla está 5, la mandarilla 2 y 4 soles, el kilogramo, la piña 2.50, el durazno 5, uvas 3.50 y 6, la naranja tan hielo 4 soles y los platanos vellacos se venden desde 3 soles con 50 la mano. Y hablando de carnes, el pollo no ha variado. Esta mañana se cotiza en el centro de acopio en San Luis a 4 soles con 40, pollo vivo en pie. Mientras tanto, el pollo pelado por entero se vende al por mayor en el centro de acopio a 5 soles con 30 y en los mercados al menudeo se venden 6 soles 30, pollo pelado por entero y 7 y 7 soles con 40 el pollo limpio por presas. Hoy la milanesa se vende a 14, la pierna solo a 9, la menudencia de pollo 3 soles con 50 y además también las brochetas desde 9 y 10 soles el kilogramo. A usted le encanta el pato, en el mercado central cualquier cantidad de patos, 13 soles con 50 se vende el kilogramo de pato y la gallina roja es la más económica a 8 soles con 80 céntimos. Bien, ahora sí ya cumplimos con esto de los productos agrícolas y algunas carnes, nos falta hablar del pescado. ¿Qué hablamos del pescado? Tenemos una muy mala noticia, Philly, te comento que esta mañana tratamos de buscar algunas alternativas en el interior pesquero, el bonito se ha incrementado el costo. El bonito pequeño se vende 11 soles al por mayor, te imaginas Philly, un mercado debe costar 14 o 15 soles, un pescado menos de un kilo, efectivamente muy alto el precio para la sama de casa. El bonito super yumbo se vende a 9,50 pero cada ejemplar tiene 3 kilos, imposible que la sama de casa pueda consumirlo. Además también encontramos el juliel que hace incrementado el precio, 6 soles con 50 el super yumbo y el yumbo muy pequeño se vende a un precio de 6 soles, también con 20. La cabinsa subió, el filete está a 9, en la cachema se vende entre 11 y 12 soles, el paparito chirri se vende a 8, además también la manta raya 6, la caballa 7 y ya lo dije, en todo el azul encontramos un poco económico, desde 10 soles, mientras tanto que el pez espada alcanza los 22, el diamante 19 y el filete de lisa 24 soles respectivamente. Algunos productos como la chita, la corina y la cabrilla oscilan entre 18 y 29 soles, un solo kilogramo. Bueno, la sama de casa también les recomiendo, aparte del troya azul, esta mañana podríamos consumir unos pejerrees arrebozados, el pejerree se mantiene en 8 soles el kilogramo y la pota muy cómoda desde 2 soles también el kilogramo. Ya con el catálogo de precios filete, recomendamos a la sama de casa para este venudo de martes, si los productos marinos están por las nubes, algo simple, cómodo y barato. El churrasco y el bistec se mantienen en los mercados de nuestra capital entre 24 y 26, la carnecita bolida 14 y ahí sí tenemos una muy buena alternativa. Un plato de entrada, una sopita de casa, una tradicional sopita de casa con benudencia de polio, Fili, te recomiendo a ti también y como platito de fondo, sí, un delicioso bistec con papitas fritas y una ensaladita de tomate. ¿Y con qué la sentamos, Fili? Con una agüita de canela súper caliente, no caería mal. Regreso con usted a Estudios. ¡Gracias!